buenos días florecillas como estáis estoy encantada de teneros por aquí yo soy patricia soy ilustradora freelance trabajando en bristol en inglaterra y a ver se vienen cositas y es que os pongo un contexto para el vídeo de esta semana vamos a estar haciendo como un ejercicio de creatividad con motivo de que se acercan fechas muy importantes si eres ilustrador o eres ilustradora a nivel internacional el día 4 de marzo fue el día internacional del libro pero si eres de habla hispana se vienen fechas importantes y eso es el día 2 de abril viene el día internacional del libro infantil y juvenil que además yo creo que conmemora el la muerte o el nacimiento de hans christian anderson que es un autor súper importante a nivel de literatura infantil y bueno que yo creo que era el hay dejar de pensar creo que era el autor de la sirenita de el traje de nuevo del emperador el patito feo bueno el día 23 de abril es también el día del libro si eres ya os digo de habla hispana y así pero bueno de eso ya hablaré en otros vídeos porque se vienen como cositas relacionadas con la ilustración ilustración infantil muy guay en este vídeo lo que vamos a estar haciendo y os voy a ir proponiendo es un ejercicio de creatividad este ejercicio va a consistir en coger diferentes imágenes de cuentos de beatrix potter vale porque hans christian anderson está muy bien pero yo soy fan huge fan de beatrix potter tristemente no tengo aquí mira que estoy en la tierra y todo donde se da pero no tengo ningún libro de ella pero bueno vamos a coger algunas imágenes por ahí que se puedan coger para poder hacer este ejercicio de creatividad y lo que os propongo es todas estas imágenes que voy a estar sacando es hacerlas en nuestro estilo con lo que el vídeo de esta semana va a ir acerca de crear o representar personajes de beatrix potter a nuestro estilo que es eso un ejercicio que también nos va a ayudar un montón a la hora de desarrollar nuestro estilo o si estamos en esa búsqueda por ejemplo o si queremos practicar nuevos estilos o nuevas maneras o queremos practicar por ejemplo los animales humanizados que es una cosa súper súper importante es uno de los elementos muy muy usados dentro de la ilustración infantil porque siempre animalitos como con ropitas y colores así preciosos y suaves tal siempre es hacen como un match perfecto para entrar por los ojos de los niños y por la imaginación de los niños así que pues nada no me enrollo mucho más nos vamos a poner a ello materiales que vamos a estar utilizando los que queráis esto es libre para cada cual quiera practicar si quieres practicar tradicional genial si quieres practicar digital genial si quieres practicar con café o con cualquier otro tipo de materiales perfecto así que tomaros corta este vídeo aquí no cortes ponlo en pausa vete a por tus materiales y nos vamos a poner a dibujar estos son los materiales que voy a utilizar primero una tinta sin color sepia y estos lápices de color que veis son acuarelables aunque bueno luego vais a ver esta es la imagen que he visto que podía encajar mejor para practicar personajes así porque hay como una especie de bueno están así variados así que bueno ahora os voy a contar de todas formas un poco acerca de la importancia de esta mujer de el porque su trabajo fue tan relevante y es que betrix potter nace en londres nace bueno en algún momento del 1800 y lo que me hace mucha ilusión la verdad pensar es que ella murió en el 1943 y yo nací como un poco tiempo después me hace ilusión pensar que esta mujer y yo coincidimos en algún momento en el mismo siglo en fin el caso es que ella pues desarrolla mucho gusto cuando hace o cuando va con la familia a veranear a escocia es una familia como que tampoco a nivel social está como o sea sí que está como integrada pero a sus hijos los tiene como los tienen como en una especie de aislamiento entonces en esos veraneos que se van a hacer a escocia es cuando ella empieza a tener contacto con la naturaleza empieza como a desarrollar además un gusto a nivel casi ecológico que luego cuando ella es más mayor se desarrollará pero ahí es donde ya empieza pues a imaginar a crear todas sus historias ella pues empieza a escribir muchísimo empieza a dibujar muchísimo todo de lo que ve y de lo que tiene alrededor sí que es cierto que claro también estos ambientes cuando vives o cuando estás por aquí por gran bretaña o por inglaterra sí que son ambientes que es que dan muchísimo la fantasía y a la imaginación es como hay momentos cuando vas por ahí por por bosques o así que es que ese ambiente como de medio bruma esos colores esos no sé todo tan o sea transmite como mucha magia entonces yo entiendo muy bien que esta mujer pues eso estuviera y como con su mente plena plena desarrollando todo este tipo de personajes el caso es que ella en un punto ya cuando tiene 23 años lleva tiempo desarrollando sus personajes y crea su primer libro y su primer cuento que además cuando va a una editorial a hacerla pero su propuesta es rechazado porque es un formato completamente diferente ella tiene o sus libros tienen muy poco texto y luego casi en cada página tienen una ilustración diferente y es como que a ese primer editor no le encaja pero ella persevera y por eso es muy importante también en el mundo de la ilustración el mundo editorial porque siendo mujer en la época que era que era ya bastante complicado ella sola sin tener como el respaldo de un hombre detrás consigue finalmente el poder sacar adelante sus libros entonces ya os digo que a ver supongo que tendría que trabajar muchísimo moverse muchísimo pero sí que al final con sus libros cuajaron y gracias a su perseverancia y también gracias a la gran calidad que tienen sus obras porque sí que o sea es una cosa tiernísima luego también os hablaba acerca de el cómo utilizar en ilustración infantil utilizar animales que estén humanizados o no pero siempre a la hora de transmitir valores o transmitir todo aquello que queremos transmitir en la historia a los niños o que se entienda lo que se quiere representar va a ser siempre mucho más atractivo porque claro niños y animales siempre pues eso van como muy de la mano entonces si haces un personaje a lo mejor como más realista a pesar de que estos personajes para nada son cartoon son realistas porque ella representaba lo que veía realmente así que por eso os digo que bueno pues esta mujer como hay como muchísimos elementos que le hicieron funcionar y luego aparte es que ya era muy emprendedora aparte además yo creo que a nivel merchandising fue también pionera porque fue la que patentó bueno para claro para de todo su propio peluche de peter rabbit que es uno de los principales y estrellas personaje así que todos vosotros imaginaros en la época ella luchando por lo suyo y consiguiéndolo así que bueno os voy a dejar mientras pinto que ahora os voy a seguir hablando acerca de el ejercicio que estamos haciendo en este punto he utilizado la tinta no hecho boceto previo quería como ponerme un poco a prueba a ver si era capaz con la tinta con esta pluma de cristal hacer los dibujos directamente sin boceto y más o bueno mirad ahora mirad esto o sea yo toda confiada en que la tinta no iba a levantar con el agua y ha levantado de verdad que esto que te quedas parada mirando con cara de circunstancia de decir no no puede ser ya lo tengo todo dibujado más o menos me gusta en fin bueno son cosas que pasan por eso os decía antes que son lápices de color acuarelables pero no los voy a acuarelar los voy a dejar así como si fueran lápices de color esta es la paleta que voy a estar utilizando y este tipo de ejercicios lo podéis hacer a ver en realidad con lo que queráis yo os propongo betrix potter porque es un clásico de la literatura infantil y los personajes son tan tiernos además a lo mejor si no estás muy acostumbrado a dibujar o muy acostumbrada a dibujar animales es una muy muy buena manera el copiar cuando desarrollamos el estilo parece que no pero es que es la mejor manera que tenemos de empezar a que nuestra mano nuestro cerebro busque sus maneras así que por eso me parecía eso como muy muy genial empezar este tipo de vídeos que además pretendo hacerlos como una vez al mes a lo mejor ya os digo que por ahí lo podéis dejar por comentarios tenéis pues o propuestas de otros autores autoras o así me lo podéis dejar porque tengo intención de hacer un vídeo así de estas características o de esta manera como una vez al mes este a pesar de que he hecho el resto de personajes a mi estilo quería hacerlo como si fuera más el tipo de ilustración que hacía betrix potter solo por probar también lo podéis hacer intentar que sea vuestro estilo o no o intentar a lo mejor representar el estilo ilustrativo del autor que también es una manera y es como cambiar completamente no es de la estructura y las maneras que tenemos cada uno de hacer es como una especie de mini reto así que pues no sé qué más cosas espero por ahí que lo estéis haciendo la verdad porque sí que es siempre súper súper interesante y 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 he de decir que en algún punto hace un par de años, claro porque el año pasado fue todo horroroso y no se pudo hacer absolutamente nada, pero he de decir que hace tiempo en una charity con Bernard, encontré unos cuantos libros, bueno, no eran dos o tres libritos como unos cuentitos de Beatrix Potter, además como que se notaba que tenían bastante tiempo, me encantaron y en ese momento el hombre no aceptaba tarjeta pago en tarjeta, nosotros no teníamos nada de dinero suelto así que quedó pendiente vamos, le dijimos, sí, ya volveremos a por ello, y al final no volví nunca, es una de las cosas que más me arrepiento de haber hecho desde que estoy aquí, la verdad porque hubiera sido genial ahora por ejemplo, pues eso, en mostraros los libritos y así, pero bueno, el caso es que estas imágenes de todas formas os la dejo abajo en los comentarios por si queréis practicar con ellas os lo dejo en formato de link para que le podáis pinchar y eso, estoy utilizando de todas formas en esta en estas como ilustraciones, en esta práctica, estoy utilizando unos tonos, también lo que me da este tipo de lápiz de color que son así un poco pasteles un poco claritos, no sé, también no quería que fueran a lo mejor como el color plano, he intentado mezclarle pues diferentes tonos para que tuviera un poquito más de riqueza, así la imagen también algunos detallitos extras ¿no? dándole, pues al final llevándole un poco más a lo que yo suelo hacer entonces, no sé cómo pensáis que ha quedado decirme el resultado y pues nada os voy a dejar de todas formas ahora un ratito le he dejado el audio al vídeo para que escuchéis ahí como el tipo vídeo ASMR porque sí que se escucha ahí como el sonido del lápiz contra el papel que siempre yo es que lo estaba editando y la verdad es que me estaba dando hasta sueño así que bueno, ya os digo que si lo vais a hacer me podéis por ahí a lo mejor etiquetar y me encantará verlo y me encantará 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 Y ya está. estira tu espalda y nada florecillas muchísimas gracias por ver este vídeo y por estar aquí acompañándome y acompañándonos dibujando y practicando todo este tipo de cositas también más cosas ah bueno si lo vais a compartir por redes por ejemplo todas estas cositas que hemos estado trabajando estaría encantada de que me etiquetara y os dejo por aquí mi Instagram, también si tenéis recomendaciones de estos autores o bueno no tiene por qué clásicos o no clásicos que a lo mejor querráis que podríamos estar aquí haciendo ejercicios de creatividad relacionados pues sería genial porque además así también hablamos de un poco de sus vidas hablamos un poco de su trayectoria y de cómo adaptamos nuestro estilo a esos otros estilos así que estaría genial para el día 2 de abril que es lo que estábamos hablando antes voy a estar haciendo un directo a través a través de Youtube va a ser un directo pintando en acuarelas así que por ahí también bueno la imagen de todas formas os la voy a compartir lo voy a dejar en abajo en un enlace para que si la queréis descargar para poder igual pintar juntas o pintar juntos quería como que fuera no solo un directo en el que yo estuviera pintando y ya está sino que estuviéramos a lo mejor pintando todas y todos así que por ahí eso sería genial eso para conseguir la imagen os la dejo por abajo ahí en la descripción para que la tengamos todos os la podéis imprimir la podéis calcar en un papel de acuarela por ejemplo o si lo queréis hacer de manera digital también sería genial y no sé mucho más pues no si te ha gustado este vídeo como siempre le puedes dar un super like también te puedes suscribir si no te has suscrito y estás viendo este vídeo y ayuda mucho 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 si lo podéis compartir ya sea por redes ya sea bueno obviamente y si no pues solo comentáis por ahí a la gente que también está bien muchísimas gracias y nos vemos para la semana que viene chao chao chau 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 chau